Bueno, la siguiente canción que voy a cantar tiene más alto. Y si no lo escribí yo, entonces ¿quién lo dictó? Será algo exterior a lo mío. Y si no vuelvo a contar, a escribir y a cantar, ¿quién es el poder y quién me lo quitó? A regresar y no estar sola. Y si acude algún santo, podrá devolvérmelo con una vela o con una oración. Dígame qué camino, que vengo con delusión, hacerle mi humilde bendición. A regresar y no estar sola. Santo, ¿me escuchas? Tengo tu estampa, falta algo más. Santo, esto de rezar no se me da muy bien, podrías ayudar. A regresar y no estar sola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!